¡Suscríbete al canal! 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 han llenado el San Siro carambas en la anticipación de este solo partido y también en los espectadores ay pobre río la ciudad ni siquiera puede lograr entrar a la banca es un partido crítico con el Cataluña y Tsubasa y lo único que puede hacer es ver desde las gradas increíble no vayas de dejar que te afecte tanto las cosas no siempre pasan como uno espera pero solamente se paciente por ahora incluso Tsubasa tampoco tuvo su oportunidad a jugar en el primer año de Cataluña eso es cierto trabajarás desde abajo para llegar hasta arriba de Calientabancas a donde estabas ahora puedes hacerlo antes de hacer un Calientabancas ahora estás aquí perdón, me equivoqué si, tienes razón me alegro que Yukari esté conmigo si estuviera solo estaría deprimido y probablemente estaría cayendo en una espiral hacia abajo yo voy a tenerme concentrado en el partido por ahora debo de tomar notas de cualquier cosa que note y le voy a ponerla en práctica en mi siguiente partido todavía no lo tengo todo tengo que absorber todo tipo de información y crear energía y gracias a los fuertes genes que heredé de mi madre no me están sobrepasando por las intensas prácticas aquí logré la temporada sin vivirme a mí mismo y eso me da confianza hoy me ha ayudado con con la vida un poco familiar de italiana y Yukari incluso se certificó como una de nutrición carambas para apoyarme en mi dieta lo he hecho muy bien por mi cuenta esa que todos me han estado ayudando y Gino Hernández que no lo ayudó qué sabe que Gino Hernández lo ayudó quién está atrás de ahí ah son del estadio el siguiente tengo que llegar a las reservas y luego al partido tendré mi oportunidad en tiempo haré lo que sea necesario para estar listo el día que venga y jugaré en el mismo campo que Tsubasa y el resto venga Shizaki si se puede Sanetti el Pupi todos acirculense Cataluña está deprimido después de su derrota cuando entró al Madrid ahora que no tienen el rival tenemos la esta oportunidad en términos de condiciones a hoy Gino Pupi Zlatan Zlatanovic 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 Zlatan Orale pues Zlatanovic vamos contra el Cataluña desde el principio no puedo evitarlo estoy emocionado no conseguiré ningún gol contra el Cataluña guardaré la meta la portería hasta la muerte ese es el espíritu muchachos ganemos esto y empezamos bien la temporada nada más dos del Inter y que va a haber más jugadores del Inter la verdad muy bien todos los créditos están alborotando todo el estadio jugadores de Lombardía y el Cataluña entran a la cancha un joven equipo con el reciente regresado Tsubasa Osora en el corazón de la cancha ya llegó la basura mi vida y el Inter con Aoi Shingo con una gran temporada ha sido elegido como titular el cruce el choque de estos japoneses es algo a checar en este partido ah ahora no te puedo soltarme ves ese descanso descanso Tsubasa jeje Nagahara primero fue contra Tsubasa en la primaria casi pierdo mi pasión por el fútbol en esos días pero Tsubasa me habló cuando estaba luchando aunque no me rindiera si amaba el fútbol esas palabras es por las cuales llegué hasta aquí estoy jugando mi amado fútbol necesito trabajar la historia de Aoi Shingo y por fin ahora de empezar el partido que jugador se llevará la victoria en este crítico hervidor me he vuelto muchísimo mejor desde entonces así que me hace que te cuides Tsubasa que todo el mundo está mirando esto no va a salir como la vez pasada en la primaria si vas a te mostraré que puedo ganar el día de hoy ahí se va a quedar estoy seguro qué buen cliffhanger qué buen cliffhanger ¿hay otra ¿hay otra historia? no hay más bueno hay que esperar un mes que leamos para ver el partido debía de ganar el Inter la verdad un empate un empate no estaría mal estaría bien el San Siro tampoco es que Tsubasa tenga que ganar todos los partidos además es fase de grupos no sabemos de quién más está en el grupo de Zlatamovich está el Inter el Barça ¿quién más estaría? debía estar el Milan la Juventus debía estar el Bayern debía estar hay varios equipos que eran más pero bueno habrá que esperar un mes la verdad que me gusta este arco del Inter de Milán y pues a ver qué pasa le voy al Milan maldita sea no sé por qué no sacaron a un equipo del Milan pero bueno esperemos que en algún momento salga por mientras espero les haya gustado ¿qué les pareció a ustedes Zlatamovich? está muy chistoso la verdad el nombre muy muy chistoso pero bueno espero les haya gustado el video del día de hoy haber visto la historia aquí conmigo y qué piensan ustedes sobre esto carambas quién va a ganar este partido creo que gana a Oi Shingo carambas o le gana el Barcelona pero en el duelo 1 a 1 me parece que le gana a Oi Shingo a su base no sé ustedes qué piensen por mientras eso sería todo espero les haya gustado el video y pues gracias a los miembros del canal hasta luego nos vemos hecha de ganas un saludo 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 ¡Gracias!